de las que han fallecido, los esposos Israel y Estrellita, los papás de este hombre de Israel y los dos niños de 10 y de 12 años. Solamente una persona que estaba dentro del vehículo se salvó de eso, vamos a hablar más adelante, pero ahora vamos a comunicarnos con nuestra compañera Yulisa Rivera. Ella se encuentra en los exteriores de la morgue porque hasta esta hora los cuerpos de estas seis personas permanecen en este lugar a la espera de que se terminen de hacer todos los exámenes y puedan ser entregados a la familia para que se les pueda dar sepultura. Yulisa. Claudia Pamela, así es, y en cualquier momento la familia va a llegar hacia la morgue de Lima precisamente para recoger los cuerpos. Tenemos entendido que el día de hoy van a ver los restos de estas seis personas, como ya lo mencionaron lamentablemente, en este crimen. Están involucrados dos menores de edad de 10 y 12 años. Pero increíble lo que ha ocurrido y lo que hemos tenido que reportar el día de ayer, pues esto sucedió en plena avenida muy concurrida, que es la avenida Rivaguero, a plena luz del día, muy cerca a un conocido centro comercial. Es decir, había varios testigos presentes cuando ocurrió el crimen. De hecho, estos tres sujetos que hemos observado en estas imágenes que bajan de un vehículo prácticamente bloquean toda la vía para concretar este crimen. El vehículo donde estaban estas víctimas estaba estacionado y bueno, uno de los integrantes de esta familia, que es un menor de edad también, salvó de morir gracias a que la abuela lo protegió cuando estos sujetos disparaban a quemarropa contra estas seis personas. Pero no estamos hablando ya de una noticia que quizás recién salió a la luz. Ya anteriormente, hace un mes aproximadamente en diciembre del año pasado, la familia había reportado, denunció en su momento, que también fueron atacados a balazos. Aparentemente, ellos conocerían quiénes estarían detrás de este crimen. La familia conoce quiénes estarían involucrados en este asesinato. Por ello es que es una investigación bastante amplia. De hecho, más adelante vamos a tener una entrevista con la policía, porque tiene mayor información respecto a este crimen. No sería la primera vez que ellos fueron amenazados de muerte, al parecer. Ya hay varios antecedentes. Y mencionar que estas dos personas, en este caso estamos hablando de Estrellita, quien salió en todos los medios de comunicación para denunciar este atentado de 37 años. Y también estamos hablando del hombre de 40 años, Raúl Arellano. Tienen antecedentes, tiene antecedentes ambas personas, según lo que... Perdón, sí, Israel San Román, Doroteo de 40 años. Así es, la Tota. Sí, tiene antecedentes policiales contra el patrimonio y conocido como el alias La Tota. Así es. Vamos a leer un poco, porque ayer el Foco trascendía, tenía información respecto a lo que tú estás comentando, Yulisa, ¿no? Porque lo que la policía ayer por lo menos declaraba en estas primeras indagaciones era que se trataba de un ajuste de cuentas por una mafia de construcción civil, ¿no? Daba información respecto de Israel San Román por denuncias por hurto, estafa, apropiación ilícita, violencia física y psicológica. Hay un parte policial del 18 de marzo del 2022. San Román estuvo envuelto además en una balacera en el distrito de Breña. Y esto da luces de lo que denunciaba y lo que poníamos en la nota anterior su propia esposa, ¿no? ¿Verdad? Estrellita. Entonces, aquí hay que hilar bastante fino. Hay una persona que sobrevivió, que es un menor de edad, al quien vemos en imágenes, ¿verdad? En la escena. Y que seguramente también se va a poner a disposición de las autoridades porque tiene que declarar qué es lo que él conoce frente a un atentado anterior que podría estar relacionado a lo que lamentablemente ayer ocurrió en San Diego. Así es. Estamos viendo las imágenes que se hicieron viral en las redes sociales también. En un primer momento se creía que era una persona extraña, que se había acercado el auto a manipular los cuerpos, a robar, ¿no? A sustraer las pertenencias, pero no. Es el hijo mayor del señor Israel San Román. Es un joven de 17 años que estaba sentado en la parte de atrás al lado de su abuela y que milagrosamente sobrevive porque justamente es su abuela la que con su cuerpo protege a su nieto y ninguna bala logra alcanzar. Así es, ¿no? Cuando él ve que ya los delincuentes salen de la escena, baja y ahí vemos las imágenes, ¿no? Él baja pero ya baja cargando a uno de los pequeños, ¿no? Lo pone en este gras cerca de la acera y comienza a pedir ayuda, ¿verdad? Baja, ahí lo vemos, se da la vuelta, ¿no? Y empieza a pedir auxilio a quienes estaban en este lugar. Luego abre las puertas para sacar a su otra hermana que también estaba hasta ese momento muy mal herida. Ya luego se acercan otras personas a tratar de auxiliar. Él también se ve que se acerca al cuerpo de su papá para poder retirar algunas pertenencias porque no sabemos cómo es que pensó él en ese momento, pero parece que quiso quitarle algunas cosas por temor a que más bien vinieran personas a querer robarle, ¿no? Porque lamentablemente suele suceder así. Hay gente que se acerca no para ayudar, sino más bien para robar. Sí. Y frente a lo lamentable y lo que es un hecho porque lamentablemente ocurre esta situación, hay algo importante. Los minutos que se han demorado para médicos, policías, las autoridades serenos en llegar a la zona. Y había un centro comercial al costado, entonces no pensaría que habría gran cantidad de seguridad. Sí. La capacidad de reacción aquí es importante frente a lo que todo el mundo ayer criticaba con este video, ¿no? Porque es una escena del crimen que tiene que de inmediato ser lacrada. Cualquier elemento dentro de este lacrado constituye materia de investigación. Como bien decía Yulisa y que ella se encuentra en la morgue a esta hora de la mañana, son seis los cuerpos que van a tener que pasar por una necropsia. Seguramente ya están en los últimos detalles porque esto va a formar parte de una investigación, de una carpeta abierta, ¿no? Distinto es en el caso de una muerte natural cuando se da una autopsia que en automático es mucho más rápido el procedimiento. Pero estamos hablando de seis cuerpos que van a pasar necropsia y todas las diligencias preliminares que puedan apuntar a encontrar a los responsables. Ahí está el otro video, Pamela, y esto es importante comentarlo, ¿no? Yo veía el registro del video y el tiempo que se han tomado estos delincuentes. Son cerca de 30 segundos entre colocar el auto en U, bajar, ir a por el vehículo y no disparar una. Han terminado y se han tomado el tiempo de rematar, como se dice, a todas las personas. Vean ustedes, hay una persona de polera blanca, de polo blanco que se demora en regresar al auto. ¿Y por qué se demora? Porque se había quedado disparando para asegurarse de que efectivamente todas las personas en el interior se encontraran muertas. Y recién ahí es que sube junto con sus cómplices para escapar, pero no contaron con que el hijo mayor había sobrevivido y esperemos que él pueda dar más información, ¿no? De lo que ha visto o de repente de lo que su papá había estado comentando en los últimos días. Teniendo en cuenta lo que también nos comentaba Yuliza, ¿no? Que ya en diciembre hubo una denuncia previa que la misma esposa hizo por también un atentado de que ya se había salvado el señor Israel. Sí, dos personas, dice este parte policial, según la esposa de San Román, a bordo de una moto lineal, intentaron asesinarlo y giraron los laureles en San Miguel. Y San Román, pese a recibir un disparo muy cerca de la cabeza, logra sobrevivir. Ellos hicieron sí la denuncia, pero esto marcó un después, porque pensaron que finalmente la investigación iba a apuntar con los responsables, con los datos que se tenían, pero lo que pasó fue que en este lapso de tiempo se estaba tramando esto, ¿no? Que lamentablemente acabó con la vida de estas seis personas. Más adelante vamos a estar conversando con algunos especialistas sobre por qué está sucediendo esto, por qué la criminalidad está cada vez más exacerbada, ¿no? Y qué hace la policía también, si es que faltan recursos también para poder combatir a este tipo de delincuencia en particular, que no es la común, no es que va a un sujeto y te roba, no estamos hablando de crimen organizado, de sicariato, de estos asesinatos por encargo. Tal cual. Yulisa, gracias. ¿Te mantienes seguro en este punto? Si es que hay...